Bienvenidos a esta fascinante lección sobre el papel de la IATA en la industria de viajes y turismo. Imagina la industria aérea como el tráfico en una gran metrópoli. En este entorno, la IATA funciona como el sistema de semáforos y señales de tráfico, esencial para dirigir y coordinar el movimiento fluido y seguro de cada vehículo. Es la fuerza que mantiene el orden y la armonía en las rutas aéreas. Acompáñame para descubrir cómo la IATA logra mantener este equilibrio. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, reúne a más de 290 aerolíneas de todo el mundo. Su misión es estandarizar y simplificar los procesos dentro de la industria de la aviación. Pero, ¿cómo lo hace? Ofreciendo soluciones tecnológicas que hacen que la vida de las aerolíneas y los agentes de viajes sea mucho más sencilla. Aquí tienes algunos ejemplos concretos. Imagina que eres un asesor de viajes que necesita emitir boletos de diferentes aerolíneas para un cliente. En lugar de tratar con cada aerolínea por separado, la IATA-BSP es un sistema que simplifica el proceso de facturación y liquidación. Supongamos que has vendido boletos de diferentes aerolíneas y necesitas realizar los pagos correspondientes a cada una. La IATA Clearing House actúa como intermediario, centralizando los pagos y liquidaciones. Si tienes un cliente que está planeando un viaje internacional y necesita información sobre requisitos de visa y documentación, IATA-Tematic proporciona información actualizada sobre regulaciones de inmigración y aduanas. Además, la IATA ofrece programas de capacitación y certificación para profesionales de la industria de la aviación y el turismo. Esto nos ayuda a mantenernos actualizados con las últimas tendencias y regulaciones. Pero, ¿cómo nos beneficia esto como asesores de viajes? Gracias a los sistemas de la IATA, podemos acceder a información en tiempo real sobre horarios, disponibilidad y tarifas de diferentes aerolíneas en un solo lugar. Supongamos que tienes un cliente que necesita llegar a un destino con un horario ajustado. Con la ayuda de los sistemas de la IATA, puedes comparar rápidamente las opciones de vuelo de diferentes aerolíneas y verificar otros detalles importantes. La IATA es la pieza que facilita la comunicación y la coordinación entre aerolíneas y asesores de viajes. Además, la IATA está relacionada con los códigos de aeropuertos en varios niveles. No solo emite los códigos IATA para los aeropuertos, sino que también los utiliza en sus sistemas de emisión de boletos y gestión de reservas. En resumen, la IATA desempeña un papel esencial en la industria de la aviación, haciendo que las conexiones entre aerolíneas y asesores de viajes sean más fluidas y eficientes. Esto nos permite brindar a nuestros clientes opciones más informadas y, en última instancia, crear experiencias de viaje más satisfactorias. Gracias por unirte a nosotros en esta lección. Esperamos que ahora tengas una comprensión más clara del papel crucial de la IATA en la industria de viajes y turismo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.